¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre los Intel Core i9 y los Ryzen 9, que en realidad no se llaman Ryzen 9, pero bueno, eso lo aclararemos después. ¡Vamos a ello! Este mes, lo que llevamos, día 19 estamos hoy, bueno, día 19 cuando estoy grabando el vídeo, llevamos un mes, vamos, más movidito imposible. AMD ha presentado ya prácticamente todo, lo único que queda es el día, bueno, lo único, el día 31 va a presentar toda la artillería pesada, pero ya las filtraciones ya han estado. La primera que ha sido de las filtraciones ha sido Intel, con los Intel Core i9. Los i9, para los que no se hayan enterado, van a ser ahora los i7 que eran antes, le van a cambiar el nombre, van a ponerles i9, y van a ser los que hagan uso del socket 2011, que va a pasar a ser un socket diferente, para que pagues ahí y te compres una nueva placa base, eso ya lo sabréis, todos los que tengáis Intel lo que hacen. Y han presentado cuatro modelos, seis núcleos, doce hilos, ocho núcleos, dieciséis hilos, diez núcleos, veinte hilos y doce núcleos y veinticuatro hilos, el más tope de gama. También, bueno, han presentado, se han filtrado, pero vamos, es lo que van a presentar porque siempre es así, que yo creo que lo filtran ellos, o sea que tampoco vamos a opinar sobre eso. También han puesto los Kaby Lake X, que van a ser los Kaby Lake que hay ahora mismo, pero les han subido la frecuencia de fábrica, y ahora consumen más evidentemente al subirle la frecuencia, y ya está, y les cambian el nombre y ala, a vender. En fin, sobre eso no voy a opinar. Vamos a ver con los i9, que es para lo que he hecho el vídeo. Va a haber cuatro modelos, los que he dicho, y vamos a separar los dos de gama baja, que serían el de ocho núcleos y el de seis núcleos, que tienen cada uno veintiocho líneas PCI Express, y los de gama más alta, que van a tener cuarenta y cuatro líneas PCI Express. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, te compras dos tarjetas 1080, y las pones con este supuesto i9 7800X, pues una de las tarjetas, una de las 1080, va a funcionar a por dieciséis, o sea, a la máxima velocidad que funcionaba, y la otra va a tener que funcionar a por ocho, o sea, va a tener la mitad de ancho de banda por el PCI Express que la primera tarjeta, porque el procesador no puede gestionar tanta información, y si quisieran meter una tercera tarjeta, cosa ya de locura, pues tendría que funcionar a una velocidad de por cuatro, es decir, cuatro veces menos que la primera tarjeta que funcionaba por dieciséis. Tendrías dieciséis, ocho y cuatro, que si lo sumas todo, pues de ahí salen los dieciocho, digo, los veintiocho. Los de gama superior tienen cuarenta y cuatro líneas, lo que quiere decir que una funciona, la primera en dieciséis, la segunda en dieciséis, y luego tenemos doce líneas que nos sobran, que podríamos meter otra para que funcione en por ocho y otra en por cuatro. Y diréis, ¿y por qué no funciona una en dieciséis, otra en dieciséis y otra en doce? Pues porque no se puede, tienen que ser en múltiplos de dos, tendría que ser dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, si hubiera, que sería mucho más largo, pero no se puede. Más características, los tres primeros, el de seis, ocho y diez, núcleos, van a tener un TDP, vamos, un Thermal Design Power, me parece que sí, son esas las siglas, que es más que nada el calor que van a poder generar, que es de ciento cuarenta vatios. Hombre, viendo los Ryzen 7 caer ahora mismo, por ejemplo, el 1700, que tiene ocho núcleos, y tiene un TDP, me parece que eran noventa y cinco vatios, no, sí, el 1700 normal creo que tiene noventa y cinco vatios, lo veo bastante elevado, las cosas como son. Y ya el más tope de gama, el de doce núcleos, ese ya sí que se dispara bastante, ciento sesenta, ciento sesenta vatios. Pero bueno, también hay que ver que son procesadores que tienen muchos núcleos y claro, eso genera mucho calor. En cuanto a la memoria RAM compatible, pues configuraciones Quad Channel, con memorias a 2666 MHz, y la frecuencia de reloj, pues las que veis aquí, entre 3.5 y 4, el más bajo, luego 4.3 a 4.5, ese Master 2 será el overclock especial, que tiene el orden Intel, el Turbo Clock, me parece que se llama, y poca cosa más. Luego, se filtraron los modelos de AMD, no se van a llamar Ryzen 9, porque ya lo he visto en Twitter, que han contestado y han dicho, no, esto no se va a llamar Ryzen 9. Vamos a tener nosotros Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7 para el sector doméstico, y luego, en vez de ser Ryzen 9, sería, todos los que tienen el 1900 y algo, no van a ser Ryzen 9, van a ser Ryzen Thad Reaper o algo así, una cosa, un nombre muy raro, lo puse luego en la descripción. Pero el caso es que, al igual que han hecho con Ryzen, cuando salió, aquí, pues, se la han vuelto a sacar, no es porque defienda AMD, pero es que es lo que estoy viendo, se la han vuelto a sacar. El modelo más bajo, es que es evidente que el modelo más bajo, ya que tenía que tener 10 núcleos, porque los Ryzen 7 que ya han sacado, los 3 modelos que había, tenían 8 núcleos y 16 hilos, y esto se supone que va oretado a un usuario profesional, que va a hacer un uso que necesita muchos núcleos, vamos. Si le vuelves a poner 8 núcleos, dirás, joder, ¿para qué sacas esto? Si ya esto, esto ya lo teníamos con el Ryzen 7, ya pues tienen que empezar, evidentemente, en 10 núcleos. Vemos que empiezan en 10, luego 12, luego 14, y luego 16 y 32 núcleos, que ese, yo qué sé, si va a ser una locura. En las líneas PCI Express, algo curioso y muy, muy satisfactorio, es que todas van a poder ser compatibles con 44 líneas PCI Express. Y, hombre, parece lógico, porque Intel también, a partir de los 10 núcleos, ya tiene 44 líneas. Y como aquí, el que menos tiene 10 núcleos, pues todos tienen 44 líneas. Respecto al TDP, pues es menor, empezando en los 10 núcleos, 125 vatios, luego sube un poquillo a los 140, y luego los 155. Hombre, si tenemos en cuenta que hemos metido 4 núcleos más que el modelo de Intel, y hemos conseguido rebajar 5 vatios, pues hombre, yo creo que está bastante bien conseguido. Y respecto a la configuración Quad Channel, pues tenemos que las memorias son compatibles de base a 3200 MHz. Y las velocidades, pues bueno, todas las que veis ahí. En mi opinión, sin ver los precios, porque los precios seguramente sean acorde a lo que han hecho con los Ryzen 7, así que seguramente valgan, no sé, no sabré decirte, pero con lo que saque Intel, van a valer, pues yo que sé, a lo mejor que valen el 60% de lo que valga el procesador equivalente en Intel, que sería los 1955, sería el equivalente, separando la tabla. O sea, a ver, es que no puedes hacer tampoco una equivalencia, pero vamos, el modelo más tope de gama, el 1998X, y el modelo tope de gama de Intel, el 7920, ya te digo yo, que el 1998X va a valer menos que el 7920X de Intel. Ese, 2000 pavos, pero así, 2000 eurazos que lo van a sacar, fijo, o sea, es que me juego lo que quieras. Mientras que el otro, pues ahora mismo tenemos el más caro, que es el 1800X, y vale unos 500 euros, me parece. Yo creo que este a lo mejor por unos 1200, puede salir, una cosa así, 1200, 1300, y a lo mejor ya es mucho. Pero bueno, yo sinceramente si tuviera que quedarme con uno, me lo voy a jugar, y bueno, los modelos X los descarto, porque ya se ha visto que el 1700, por lo que vale, le da una soberana pariza al 1700X y al 1800X, así que esos modelos yo los descartaría, los X, porque los que son sin la X, puedes hacer el overclock igualmente, y te ahorras esa diferencia. El modelo yo creo que el que va a dar más guerra en cuanto a la velocidad, pues está la cosa un poco difícil. Pero vamos, yo creo que va a ser el 1956, con 12 núcleos, porque va a tener 125 vatios de consumo, bueno, consumo, de generación de calor. Yo creo que ese va a tener un muy buen precio, 1956. A lo mejor, ¿qué le puede echar? ¿500 euros puede ser? No sé, un poquito más a lo mejor, 500 y 100 euros, vamos, una cosa así. Pero bueno, aunque han presentado la arquitectura y todo eso, no han presentado los modelos, pero bueno, ya se han filtrado, así que esos van a ser los modelos, al igual que cuando se filtraron todos los Ryzen 7 y los Ryzen 5. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Si queréis más opiniones, dejádmelo en los comentarios, y las valoraré para hacerlas en el próximo vídeo de opinión. Os recuerdo que los vídeos de opinión los subo todos los domingos, y nada más. Con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría que lo valoraís positivamente. Ya hace un calor que flimas, tengo los focos aquí y me estoy asando. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que lo valoreís positivamente. Le pusierais un like a tope, lo compartierais con todos vuestros amigos en las redes sociales, tengo las mías en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!